No hay mucho para decir, creo que el mismo acontecimiento habla de por sí. Sabemos que, por lo menos para los que tenemos fe, hoy es un día triste, pero esperanzador. Sabemos que no todo termina en la cruz, sino de la cruz, como lo vamos a poder vivenciar, viene felizmente la vida. Por eso, lo bueno es que hoy abramos el corazón y que tratemos en lo posible de no solo ver el espectáculo, el espectáculo también nos hace bien, pero detrás del espectáculo, detrás de cada escena, detrás de cada palabra, hay un mensaje. Un mensaje que nos quiere decir Dios, ese Dios que tanto nos ama y que nos está ofreciendo una nueva vida, nos está ofreciendo fortaleza, nos está ofreciendo todo eso que ustedes y yo sabemos que estamos necesitando en estos tiempos tan difíciles, de enfermedad, de problemas de todo tipo, color y tamaño. Por eso, abrir el corazón y que esa esperanza, que esa esperanza esté siempre viva y presente porque vamos a seguramente descubrir a ese Dios que nos está hablando y sobre todo nos está diciendo algo que es fundamental y que lo necesitamos todos los seres humanos, que nos ama, que nos ama con locura y nos ama tanto, nos ama tanto que renueva ese amor y lo hace a través de ese personaje maravilloso que cambió la historia y que, como yo digo siempre, no es un simple datación histórica del antes y después de Cristo, sino que es el signo de que cambió la humanidad con esa presencia de ese personaje que con toda generosidad, con todo amor, dio su vida y da su vida porque la sigue dando, porque sigue estando presente en cada hermano que sufre, en cada pobre, en cada mujer violada, en cada niño desnutrido, en cada anciano enfermo y abandonado, en cada persona que sufre, ahí está. Por eso hoy tenemos que renovar la alegría, el gozo y la vida para poder encontrar ese Jesús vivo y comprometernos con Él y ayudarlo, comprenderlo, contenerlo y tratar de solucionar su problema, o por lo menos tratar de aliviar su dolor. Así que simplemente pongámonos en manos de Dios porque esto es un acto de fe 100%. Está la parte teatral, que es buena y que es necesaria, pero es un acto de fe 100%. Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere decir que nos quiere, Dios nos quiere decir que nos ama como un Padre y nos ama con locura y lo muestra acabadamente en su Hijo, que entrega su vida para que nosotros tengamos vida. Así que abrir el corazón para recibir esa vida nueva y ese amor que Dios Padre está dispuesto a derramar en cada uno de nosotros, en nuestras familias, nuestras comunidades, en cada grupo, en cada hombre, en cada mujer, cada niño, cada joven que abre su corazón y se deja amar por ese Dios tan generoso, tan grande, tan maravilloso.